Muy buenas noches, soy Ana María Lomeli, gracias por estar con nosotros. Es ingeniera bioquímica industrial. Hace 10 años descubrió una nueva molécula que pudiera inactivar a los virus y bacterias. Por esta contribución ha sido nominada por el Foro de Davos como premio a la tecnología pionera y por la ONU bajo la categoría de empresas con mayor impacto directo en la mejor calidad de vida de los seres humanos. Hoy al vilo, Gabriela León. Bienvenida, Gabriela León. Gracias por estar con nosotros. Encantada de estar contigo, Ana. Nuevamente platicar ahora de esta situación que nos atieja. ¿Podríamos empezar hablando de qué es un virus y qué es una bacteria? Claro que sí. Un virus no es un organismo vivo. Por eso les llaman partículas virales. Porque necesitan infectar a una célula para ellos poderse replicar. Replicar significa reproducirse, pero no se usa ese término porque no es un organismo vivo. A diferencia de las células, que son microorganismos autosuficientes para poderse reproducir y seguir teniendo su infección en un curso normal sin depender de otras células. Tú pusiste hace 20 años más o menos tu empresa. En un principio, ¿cuál era tu objetivo? En un principio hacíamos geles antibacteriales, como los que todos conocemos, hasta que Bernardo, mi hijo, que tenía dos años en ese entonces, se enfermó de rotavirus. Y sí fue un choque personal y profesional, evidentemente, para mí. ¿Cómo se hacía antibacteriales? No podía cuidar a mi primer círculo, que es mi familia. Y decidimos buscar una materia prima en el mundo que pudiéramos adicionar a los geles antibacteriales para inactivar a los virus. Y no encontramos nada que fuera eficaz, que no fuera cancerígeno y que fuera biodegradable. Eran tres condicionantes muy importantes para nosotros. Y entonces, así es como descubres esta molécula, esta nanomolécula. ¿Podrías hablarnos de ella? Sí, claro. Nosotros lo que hicimos, decidimos pelear en la misma escala de los gérmenes infecciosos. Como son muy pequeños, moléculas grandes era como matar moscas a cañonazos. Entonces, estar a la misma escala nanométrica. Nano quiere decir un milímetro dividido un millón de veces. ¿Qué hicimos? Buscamos en toda la literatura ancestral y científica y documentamos y vimos que todos los extractos cítricos tienen un poder bactericida. Recordamos, además, los consejos de las abuelitas, ¿no? De los cítricos, el tecito y demás. Porque en realidad hay un efecto bactericida. Cuando lo hicimos nano, resulta que se volvió una bomba atómica contra todos los gérmenes infecciosos. Virus, bacterias, hongos, esporas y micobacterias, como la tuberculosis. Entonces, esta es una molécula de amplio espectro que, además, es inocua y es biodegradable. Esto te ha hecho merecedora a infinidad de reconocimientos. ¿Cuál ha sido el más importante para ti? Para mí hay dos muy importantes. Por supuesto, el del World Economic Forum es un aliciente. Pero sin ser reconocimiento, yo creo que cuando ayudamos a Liberia a contener la pandemia y el Premio Nacional de Salud en el 2016 aquí en México son los más representativos. Uno, porque además es un parteaguas en la parte profesional y en la responsabilidad de tener una innovación de esta magnitud. Ahora, ¿cómo sabiendo que puedes ayudar a frenar pandemias de virus, lo llevas a la casa, a oficina, a hospitales y poder, obviamente, hacer estas contenciones de cercos sanitarios reales? Antes de llegar a las casas, ¿quién acredita que efectivamente esta nanomolécula es buena o puede combatir los virus? Esa es una gran pregunta. A lo largo de 10 años hemos certificado la eficacia contra los virus en el INER, Instituto Nacional de Enfermerías Respiratorias, y también hemos certificado hongos y bacterias. En laboratorios de la COFEPRIS, laboratorios autorizados por FDA, universidades en México, universidades y laboratorios en Estados Unidos, en Brasil y ahora en España. Yo creo que hemos hecho más de 400 pruebas, pruebas en hospitales, porque no es lo mismo tener una bacteria estándar que una bacteria intrahospitalaria. Entonces, hacemos in vitro y también hacemos in situ. ¿Qué microorganismos hay en los hospitales? Es que todos además hemos tenido alguien que lo operan de la rodilla y sale con neumonía. Esos son los intrahospitalarias que también tenemos comprobadas. Excelente. Y ahora, hablando de nuestra higiene, pues resulta que la higiene que teníamos antes de la pandemia, pues no es tan buena, ¿no? Así es. Porque ahora resulta que, te escuchaba que el 30% de las personas en el mundo solamente eran las que se lavaban las manos antes de comer y después de ir al baño. Ahora no solo es suficiente eso. Necesitamos estar en constante, pues, lavado de manos y sí cuidándonos con un cubrebocas. Platícanos cómo deben de ser ahora nuestros hábitos de higiene. Yo creo que ese es un dato terrible y por eso tantos contagios por la falta de higiene en general en el mundo. Ahora yo creo que hay que estar haciendo lavado continuo de manos. Cada que tocas una superficie, cada que salimos a un lugar público, en el transporte público, en los aviones, en las oficinas, en todos lados, hay que estar haciendo lavado de manos porque siempre tocamos las superficies y nos llevamos las manos a la cara. Y ahí empiezan justamente este tipo de contagios. Que además es importante decir, hay virus que se pueden quedar en las superficies, como el de la influenza, cuatro días. Hay estudios que están determinando que este coronavirus puede estar en superficies hasta 14 días. Entonces, imagínate, si llega alguien que dio positivo, que tiene influenza, estornuda, en la manija de la puerta. Se queda ahí el virus, tú llegas, después lo tocas. Y si no tienes este correcto lavado de manos, pues, evidentemente, te vas a llevar las manos a la cara y te vas a contagiar. ¿Por qué el cubrebocas? Yo creo que el cubrebocas es una gran herramienta para ahorita evitar estos contagios. Habrá que ver también el tipo de cubrebocas, ¿no? Exacto, a eso iba. ¿Por qué? Pues sí, depende de los poros y depende de que lo tengas cerrado, que lo tengas bien puesto. Todas estas situaciones suman para no estar respirando estas partículas de virus que pueden estar en la saliva de otras personas. Y esa es parte, pues, de las muchas prevenciones que tenemos que hacer. Porque en el día a día también tenemos que desinfectar prácticamente todo. Claro que sí. Gabi, hemos convivido con virus, bacterias, hongos y, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Así es. Es la historia de la humanidad. Todo indica que esta no será la excepción. Habrá en este momento ya más personas entrando y saliendo de casa. ¿Qué es lo recomendable para regresar a casa? Además del lavado de manos y, por supuesto, el cubrebocas, yo recomendaría desinfectar todos aquellos superficies, objetos, utensilios que no estamos acostumbrados a desinfectar. Por ejemplo, el celular, que lo prestamos, lo ponemos en la mesa, muchas personas entran al baño con el celular, las manijas de las puertas, los apagadores, los teclados de las computadoras, el control de la televisión, todas estas superficies que no desinfectas diario como un baño, ¿no? O utensilios de cocina, yo sí recomiendo incluso desinfectar, pues, algunas cosas del súper, el carrito del súper, eso es vital que también desinfectemos. El volante del coche, hay que tener muchos, muchos cuidados. Que tengamos toallas húmedas para limpiar lo que vamos a estar tocando constantemente o, ¿qué sugieres? Pues, sí, hacer una desinfección con toallas húmedas y buscar bien qué productos están utilizando. Hoy, además, hay una demanda bestial de productos. Hay algunos que sí funcionan, otros que no funcionan. Pero yo recomiendo sí usar y buscar qué producto utilicen, que además no sea corrosivo, que no emita vapores tóxicos, porque esa es la otra. Hay productos que dicen ser muy buenos, pero la toxicidad es otro factor que a lo mejor te estás curando, previniendo, perdón, no curando, sino previniendo estas infecciones, pero estás causándote un problema de asma o hay productos que son cancerígenos que te vayan a llegar a otras consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces, el lavado de manos es vital y el uso de productos correctos también es importante. Bien, Gaby, entonces, eso es cuanto a nuestros utensilios. Lo que traemos con nosotros, por decirlo, el cabello, los metales y cómo regresamos a casa. Bueno, para regresar a casa, yo sí recomiendo una sanitización, porque platicando con un virólogo me comentaba que este virus se puede quedar en la ropa y en el pelo. Entonces, es muy importante lavar la ropa todos los días y también bañarnos. Si estamos en un lugar público con mucha gente, de preferencia bañarse al regreso a casa también. Ahora, las joyas, los collares, los aretes, el reloj, también hay que desinfectarlo, porque son superficies donde también se quedan estos microorganismos. Yo recomiendo incluso quitarse los zapatos, darle una rociada del desinfectante y entrar a la casa. Hoy hay que extremar cuidados, porque si no, obviamente los hospitales están también saturados. Y también la limpieza en casa. La limpieza en casa, desde las bolsas del súper, lo que estás tomando en el súper, o si el súper también te llegó, porque no sabemos qué manos estuvieron en contacto con estas paqueterías o bolsas, hay que desinfectar la fruta y la verdura muy bien, porque además esto incluso va a hacer que te dure más tiempo el refrigerador. Ese es un tema importantísimo de desinfección, saleros y bueno, obviamente pues el baño, superficies donde los hijos están en contacto, escritorios, sillas, los respaldos de las sillas, todas estas son superficies que no estamos acostumbrados a desinfectar. Y en la casa, por ejemplo, la ropa de cama hay que lavarla, pues no puedo, diario pues no es tan fácil para muchas personas. No, por eso yo recomiendo bañarse al regreso a casa, porque entonces tú ya te vas limpio a la cama y no estás dejando en la almohada, pues obviamente todos estos microorganismos que tú puedas traer. Del cubrebocas, muchas personas han decidido hacer cubrebocas en el Inter que pueden retomar su trabajo, pues los han estado donando, la verdad es que creo que se ha hecho un trabajo importante en relación a este tema, pero ¿qué debemos de observar que tengan los cubrebocas que utilizamos para que realmente sean útiles? Tienen que ver el poro que tiene el cubrebocas, que tratar a simple vista de que no se vea, que hay poros grandes. Que no sea transparente. Sobre todo que lo tengas bien pegado en la cara, porque hay unos cubrebocas que te quedan por aquí, espacio y también por ahí pueden entrar microorganismos. Y algo muy importante es saber si el cubrebocas lo vas a poder hacer reutilizable o no. Hay muchos que son desechables, que solamente te aguantan tres horas, y hay algunas otras ofertas en el mercado que se pueden lavar y los puedes seguir utilizando. Ahora hay que también ver con qué los estás lavando o desinfectando para que tú no te estés obviamente teniendo ahí un cultivo en el cubrebocas y lo estés respirando. Gaby, también me gustaría hablar de esta parte emprendedora. Tú tienes tu empresa. ¿Qué es tener una patente? Eso es un proceso legal que uno que genera innovaciones tiene que pasar para poder tener protección y poder comercializar. Nosotros en Gresmex decidimos apostarle a una patente, no solo en México, sino en 104 países. ¿Qué hace el INPI, que es quien rige las patentes aquí en México? Tú dices, yo quiero hacer esta innovación y tienes que hacer un proceso de búsqueda. Que no haya nada previo que ya sea o esté patentado y que tú tengas derecho de innovar y de demostrar que es una innovación. Entonces, en ese sentido, pues el INPI nos otorgó en el 2016 la patente aquí en México. Ya tenemos patente en Japón, en Euroasia, en Estados Unidos, en Canadá, en Emiratos Árabes. En 60 países tenemos ya la patente otorgada. Y este es un gran indicio de que no hemos tenido ninguna oposición. ¿Qué significa eso? Que no había nada antes similar a esto. Entonces, por eso nuestra patente ha podido avanzar en tantos países del mundo. La verdad es una buena noticia. Felicidades, Gaby. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de Ideas, lo primero que se te ocurra. Ciencia. Social. Tiene que estar llevado a terrenal para poder, obviamente, tener derecho a estas innovaciones. ADN. Código genético y hoy además ARN, que también está en los virus. Gen. No suficiente. Higiene. Necesaria, vital, hoy salva tu vida. Emprender. Es una carrera complicada de hígado y de perseverancia. Crisis. Oportunidades. Éxito. Responsabilidad. Equipo. El éxito. México. Mi país al que quiero ayudar. Muchísimas gracias, Gabriela León. Felicidades y pues te seguiremos muy de cerca la pista. Gracias. No, gracias a ti, Ana. Encantada de estar contigo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Continúe con nuestra programación. Gracias. 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 Gracias.